Si hay vulneración de derechos, el empleador deja de poder contratar con el Estado, ya que la bonificación a la mano de obra es un tipo de contrato, beneficio que otorga el Estado por cada persona que está trabajando al interior de la empresa. Se propicia entonces una fiscalización más efectiva y coordinada que genere mejor paz social. Entonces lo que vamos a buscar principalmente es que las fiscalizaciones sean efectivas y que eso signifique que como no pueden existir vulneraciones de derechos para aquellas personas que están recibiendo beneficios de parte del Estado podamos coordinar a ambos servicios y principalmente le podamos dar mayor fortalecimiento a los empresarios que se portan bien, ya que tienen buenas prácticas laborales, que en general mantienen bien a sus trabajadores para que puedan llegarles los beneficios que entrega el Estado.